Entrenamiento cuerpo entero Y después de un calentamiento responsable que ya tú lo conoces, igual te lo voy a dejar aquí porque si no es calentado, debes calentar Y ahora sí nos disponemos a una rutina cuerpo entero espectacular Para esta rutinita vamos a estar utilizando un elástico así que tenga para coger de las manitos o un elástico completo que tú puedas agarrar con tus manos o unas mancuernas pequeñas o peso corporal para que no se me compliquen Pero si quieren agregarle un poquito más de intensidad pueden utilizar estos implementos Durante toda la rutina les voy a mostrar variación de los movimientos que tienen impacto para que los puedan realizar absolutamente todos Comenzamos entonces con sentadilla y brinco Para esta sentadilla queremos también mover los brazos para incentivar la movilidad de todo el cuerpo No solamente que sea trabajo de pierna sino que aquí también estamos trabajando mucha movilidad de hombro Estaremos 50 segundos en actividad 10 segundos mientras cambiamos de ejercicio y 30 segundos de descanso para cambiar de circuito Si antes de completar los 50 segundos del movimiento con impacto te sientes agotado, no pares Puedes transicionar al movimiento sin impacto pero la idea es que completes los 50 segundos Ya por aquí estamos completando los 50 segundos Inmediatamente terminemos este ejercicio Vas a coger tus bandas elásticas Sentadilla frontal con pausa abajo Como puedes observar para este movimiento tengo los brazos completamente flexionados sujetando el elástico con las manos de tal manera que se concentre absolutamente toda la tensión en piernas glúteo y no en brazos Realizamos una sentadilla hasta formar un ángulo de 90 grados con las piernas abajo sostenemos 2-3 segundos luego realizamos extensión completa del cuerpo y exhalamos profundamente contrayendo glúteo simultáneamente Asegúrate que el elástico siempre permanezca templado nunca ni durante la flexión el elástico debe doblarse ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda mantener una respiración constante, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, todo el tiempo en movimiento adelante y atrás. Recuerden que son 50 segundos en movimiento, 10 segundos para transicionar al siguiente y en el que les hago la demostración y luego repetimos el mismo set para luego tomarnos un descanso largo de 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! Porque cuando uno gateaba, cuando era chiquitico, sí apoyaba las rodillas. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a aplicar la misma técnica de adelante-atrás y cuando llevamos una mano adelante, vamos a llevar el pie contrario adelante. Una mano atrás y ese pie contrario a esa mano atrás. La idea es mantener la cadera lo más estable posible, paralela con el piso, nada de realizar rotaciones exageradas o giros exagerados de cadera. Este es un movimiento que requiere mucha coordinación, control de toda la zona, core, abdomen, espalda baja, brazos, mejor dicho, un movimiento muy completo. ¡Suscríbete al canal! 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 zancada individual en posición de zancada no muy abierta con los brazos completamente flexionados y sujetando el elástico con las manos vamos a comenzar a flexionar y extender las piernas pero con una inclinación del tronco hacia adelante esta inclinación y asegurándonos de tener el elástico todo el tiempo tensionado nos va a ayudar a involucrar muchísimo más el glúteo cambiamos de pierna como es un movimiento individual vamos a realizar solamente 30 segundos en una pierna 30 segundos en la otra recuerden la respiración inhalamos profundamente cuando estamos abajo y exhalamos cuando estamos arriba y apretamos glúteo si me sigues hace un buen tiempo sabes que esa apretadita del final es lo que completa el ejercicio ¡Suscríbete! 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 de flecha este movimiento es una simulación como si quisiéramos disparar una flecha con un arco cogemos la banda con las dos manos de tal manera que el elástico permanezca todo el tiempo tensionado con un brazo completamente extendido hacia adelante y con el otro realizamos un movimiento explosivo hacia atrás inhalamos profundamente por la nariz cuando tenemos los dos brazos extendidos y exhalamos profundamente cuando jalamos el elástico hacia atrás cambiamos de brazo nuevamente como es un movimiento individual lo vamos a realizar 30 segundos por un lado 30 segundos por el otro asegurémonos que cuando regresemos con el brazo que realiza el jalón de elástico vamos a tratar y tener el control que el elástico no se doble siempre debe permanecer extendido templado incluso cuando tenemos los brazos adelante remo más rotación con las piernas levemente flexionadas y el tronco sutilmente inclinado hacia adelante vamos a comenzar a realizar una flexión y extensión de brazos durante la flexión las manos van a estar en posición supino es decir mirando hacia arriba y los codos van a estar completamente direccionados hacia atrás y durante la extensión vamos a realizar una rotación de manos y vamos a bajar lento y controlado manteniendo siempre la tensión del elástico la clave para que el elástico permanezca todo el tiempo tensionado es organizarlo estratégicamente con tus pies para quitarle largos así es ¡Suscríbete! 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 Último circuito del día de hoy, así que ya se pueden ir mentalizando en dar su 200% porque ya estamos a punto de terminar. Sentadilla con empuje de cadera. Como pueden observar, esta sentadilla implica que yo incline mi tronco hacia adelante para direccionar mis manos hacia mis talones. Al realizar este movimiento, vamos a involucrar completamente glúteo y cuando realicemos el brinco explosivo hacia arriba, vamos a realizar un empuje de cadera y apretar el glúteo, exhalando profundamente por la boca. Cuando caemos de nuestro brinco, apoyamos primero la punta del pie y luego el resto de la planta. Y caemos con las rodillas levemente flexionadas. Empuje de cadera. Con las piernas levemente flexionadas, vamos a realizar una flexión y extensión de cadera. Inclinamos el tronco hacia adelante, direccionando el glúteo hacia la pared para que se estire. Organizamos el elástico de una manera estratégica para que cuando inclinemos el tronco no se doble y permanezca tensionado. Y luego cuando sentimos que el glúteo se estira, realizamos un empuje de cadera, exhalamos profundamente arriba y apretamos glúteo. Los brazos no ayudan a jalar el elástico en lo absoluto, solamente nos sirven para sostenerlo, pero toda la fuerza la realiza glúteo. Música ¡Gracias por ver! 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 Bueno, espero te haya encantado esta rutina Que la pongas en práctica Guárdala en tu playlist De rutinas cuerpo entero Porque es una de esas rutinas que vas a Querer guardar, ya que te doy La opción de sin impacto, con impacto Para esos días que de pronto No tengas mucha energía Puedas hacerla con un poquito menos De intensidad Les mando un besito muy grande Y nos vemos en el próximo videito ¡Chau!